¿Qué vamos a hacer? ¡Ajeder! ¡Cumbia genieta! ¡Y contala como quieras! Dicen tus padres que a mí no me quieren Que soy un GD y sálvame en ver Dicen que yo soy tu gran mujeriego Y que te busco solo pa' joder Joden, joden, no sé lo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus padres que yo soy un vago Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor Nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor Nada ni nadie nos va a separar ¡Cumbia genieta! ¡Cumbia genieta! Dicen tus padres que a mí no me quieren Que soy un GD y salvo a beber Dicen que yo soy tu gran mujeriego Y que te busco solo pa' joder Joden, 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 no sé lo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus padres que yo soy un vago Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú Mi amor Nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor Nada ni nadie nos va a separar ¡Cumbia genieta! Esto es Leslie Records mound ¡A gustмы! Mutches M adventure M해�23 M 많 vídeo setup spear M Lol Sentidos Paradak In S vog In Gracias.